¿Quién es ese lindo bebé que sostiene invierno? Echemos un vistazo. Píntale el cabello de blanco. Es el color de la primera nieve del invierno. Cúbrelo con esmalte de uñas transparente y agrega lentejuelas. ¡Brilla como el hielo! Decora las mejillas con copos de nieve. Una manta plateada cubrió suavemente a la niña. Haremos puños suaves con limpia pipas. Y podemos usar esta piel sintética para hacer un abrigo. Utiliza un trozo de alambre para hacer orejeras. Dale forma así. ¡Guau, está nevando! ¡Qué hermosos copos de nieve! Y estos esponjosos pompones cubrirán las orejas. Amasa un trozo de arcilla y divídelo en dos. Hicimos zapatos. Ahora el bebé tendrá un calzado adecuado. Y combina con su atuendo. A invierno le encanta el clima frío. Por fin puedo esquiar. De repente vio algo brillante. ¿Es un bebé? ¿Cómo llegó aquí? Déjame cuidarte. Ella usó su magia para crear un trineo. Toma asiento y vámonos a casa. ¿De dónde vino esta hermosa bola azul? La trajo un unicornio oscuro. Convirtamos esta bola de Navidad en un iglú. Córtala y pita los lados. Marca una entrada. Haz un arco con papel de espuma. Cubre el iglú con hielo artificial. Decora con una guirnalda. Espolvorea un poco de nieve sobre el esmalte de uñas transparente. El oso polar Zack extraña a su dueña. La está esperando en casa. Invierno y el bebé nieve llegaron a casa. Y se divirtieron mucho conduciendo el trineo. Mira a tu alrededor, bebé. Aquí es donde vivo. ¡Oh, qué lindo oso! Su nombre es Zack. ¿Me extrañaste? Creo que se convertirán en buenos amigos. Zack trató al bebé como si fuera suyo. E incluso la dejó entrar a casa. Era la primera vez que la niña entraba a un iglú. Siéntate como en casa. Utiliza papel adhesivo de espuma para hacer una bola de nieve. Haz una pieza curva. Haz el segundo de la misma manera. Únelos con un clavo. Cubre la cuenta con arcilla y córtala por la mitad. ¡Está listo! Hicieron muchas bolas de nieve usando una máquina para hacer bolas de nieve. Nieve y Zack estuvieron jugando todo el día. Es tan agradable pasar tiempo con tu familia. Las estaciones cambian y aparecen las primeras flores. Corta muchos pétalos de flores de papel grueso. Y adjúntalos a una flor. Agrega más pétalos. Coloca la tela de felpa suave dentro de la flor. Forma un tallo con un alambre y papel aluminio. Cubre el marco con alambre floral y dóblalo. Agrega una hoja y un capullo. Primavera estaba paseando por su jardín favorito. ¡Es tan hermoso aquí! Todo empieza a florecer en primavera. Los pájaros están cantando y puedo tocarles algo de música en mi arpa nueva. Tengo una melodía nueva. No había visto una flor así antes. Debo estudiarla más detenidamente. De repente los pétalos se abrieron. ¡Oh! ¡Una niña flor! ¡Eres preciosa! Ven conmigo, Flora. Te enseñaré un poco de magia floral. El bebé necesita un nuevo atuendo. Hagamos un mameluco. Usa un tirante de una camisa para decorar el escote. Aprieta el tul brillante de esta manera. Llénalo con bolas de poliestireno. ¡Se ve tan bonito! Una diadema hecha con una banda elástica y miniflores decora su cabello. El bebé parece una princesa de cuento de hadas. Ponla en un portabebés. De esta manera, Primavera puede llevar a Flora a todas partes. Primavera llevó a su hija a su jardín favorito. ¡Lo tengo todo listo! Puedes jugar en este tapete de aprendizaje. Estos colgantes suenan como campanillas. Flora decidió jugar con el conejito de pascua. Estaba escondido detrás del tablero. La bebé jugó todo el día. Ahora es el momento de la siesta. Solo tendrá dulces sueños y duerme aquí mismo. Espolvorea algunas semillas de hierba para gato. ¡Guau! ¡Crece tan rápido! Puedes cultivar un jardín entero así. A Flora y al conejito les encanta sentarse en la hierba fresca y suave. Un pequeño pony corre cerca. Y un cachorro vino a jugar también. Y este bebé se parece a verano. Hagamos un mono amarillo para ella. Lentejuelas de mariposa brillantes aterrizaron en su ropa. Dale forma de accesorio para el cabello con un alambre. Un poco de magia. Agita la caja. Y las mariposas hicieron una hermosa diadema. La bebé brilla como el sol. A verano le encanta pasar tiempo en la playa. Ella se va a poner bronceador. ¡Qué bonito look veraniego! Ahora puede recostarse en un sillón y relajarse. Necesitamos aplicar protector solar. De repente, una ola trajo una enorme concha a la orilla. ¡Guau! Nunca había visto conchas marinas tan grandes. Cuando se acercó, la concha se abrió. Esta es la perla más hermosa. Llamaré a esta bebé brillo. La madre y la hija disfrutan del sol. Ahora tiene familia. Haz una piscina con un recipiente de queso. Cubre los lados con tiras de papel de espuma. Pinta el interior de azul. ¡Guau! ¡Tantas frutas brillantes! Decoremos la piscina con ellas. Hicimos un lugar perfecto para relajarse. Brillo está nadando en el agua fría. De esta manera no recibirá demasiado sol. Después de nadar, verano siempre envuelve a su hija con una bata abrigada para que no tenga frío. Hay un remolino de hojas otoñales. ¿Qué esconde? Una niña pequeña. Esta chica es tan talentosa. Ella deletrió la palabra otoño. Su mono está cubierto de hojas. Y su cabello brilla como el loro. Tiene una diadema en la cabeza. ¡Oh! Es una corona hecha de hojas de otoño. Pero ¿de dónde vino? Era así una vez, otoño caminaba por el bosque otoñal. Ella usó su magia para pintar las hojas de colores cálidos. ¿Puedo hacer un pícnic aquí? Hay una muy buena cosecha este año. Alguien se mueve debajo de la hoja. ¿Es un erizo? ¡Oh! ¡Es un bebé! ¿Qué hace un bebé así en las hojas frías y húmedas? Ven aquí. Rápido. Te calentaré. Otoño decidió tejer una manta. Teje una manta con un hilo abrigado. Quita el lazo final y haz un nudo. Hmm. Esta manta es un poco incómoda. Hagamos un portabebés. ¿La mamá envolvió al bebé? Agrega una borla con un par de cuentas al final. Decora con lentejuelas doradas y hojas de otoño. Ahora la bebé Ginger está abrigada. Es genial que a su mamá le encante tejer y que siempre tenga agujas de tejer con ella. Un conejito de bosque también quiere conocer a la nueva chica. E incluso le trajo una muñeca como regalo. A Ginger le encanta este nuevo juguete. El bebé y el conejito están recolectando hojas de otoño. Para que la mamá pueda agregarlas a su colección. ¿Qué trajiste esta vez? Hmm. Es un álbum. Pon hojas adentro. Déjalas secar y aplástalas. Cambiemos un poco. Será más divertido de esta manera. Clasifica las hojas según el color y la forma de esta manera. Córtalas con el fondo. Ahora Ginger puede estudiar diferentes colores y la estructura de la hoja. Tiene profesores muy amables y pacientes. Así que aprenderá todo lo que necesita. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Comenta abajo. Dale me gusta al video y haz clic en la campana para no perderte ninguna de nuestras ideas para muñecas.